Te pregunto, ¿cómo estás viendo todo lo que se está hablando en estas horas después del cumpleaños de la hija de Amalia Granata? El ogro Fabiani, todo lo que se charla, digamos. ¿Tenés alguna postura tomada, algún pensamiento de este tema? Me lo vi en otro día, me pareció, no sé si te toca una opinión en general, que el pedo puso el ogro expone con un feed, un comentario donde da a conocer la pelea entre él y su hija y demás. O sea, que era innecesario. Tal vez si no hubiese hecho eso, no se la ponía en la situación incómoda a la nena de tener que responder ante los medios en la situación que estaba viviendo. Yo cuando la escuché a Uma, que dijo, me hubiese gustado que en vez de poner algo así me diga feliz cumpleaños, dije, ah, ¿viste los chicos? Ya cuando los chicos hablan, y Uma ya está grande. Bueno, creo que nada, habrá sido... La interna la tienen que resolver, ellos ojalá que la... Bueno, lo que dice el ogro es que él no fue al cumpleaños por culpa de Amalia, en realidad. Eso es lo que dice el ogro, ¿no? Yo creo que ya con la nena, con la relación que tiene que tener con la nena, que tiene 15 años, ya hace dos años que no se hablaban, tal vez la cuestión de egos, de grandes, de padres, de idas y vueltas, tienen que dejarlos a un lado y ya, no sé, enderezar la relación con tu hija. Es una opinión mía, pero ellos sabrán cómo resolverlo. Total. Me dio como un poquito de cosa ver a la nena tener que responder sobre esta situación, que habrá sido súper incómodo porque no dejaba de ser su papá y su mamá. Pero a Amalia yo la vi totalmente al contrario, intentando de unir la relación. No la vi como en una posición de, no, tu papá que nada. Así que bueno. En algún momento, hace mucho tiempo de esto, tuviste un cruce con Amalia, con el ogro, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, mirá, ahí tenés otra persona. Yo tuve un cruce re fuerte, varios cruces con Amalia. Sí, me acuerdo. Que después logramos resolver. Y que una va madurando, ¿viste? Como cuando estás y estás haciendo madre, vas envejeciendo. En su momento, en su momento se te había vinculado con el ogro, ¿no? Había pasado esto. Sí, tuve un algo, nos empezamos a conocer y no quedó nada. Imagínate que yo era re chiquita. Estamos hablando de hace 16, 17 años. Y bueno, nada, me lo habían presentado, nos empezamos a conocer. En la movida justo Amalia tenía a Uma que era muy chiquita. Ellos estaban, o se habían separado. Bueno, se armó todo un lío donde terminábamos como en las viejas épocas, enfrentada a las mujeres por alguien que hoy ya no es tan así la mirada. Y después con el tiempo pudimos, nada, resolverlo. Nos hemos cruzado, nos hemos saludado. Y te soy totalmente honesta. Amalia, amo el crecimiento que ha tenido. Me gusta Amalia diputada. Me gusta, no sé, veo que es una de las personas que viste más. Dijo, bueno, quiero esto para mi carrera. Y se puso y estudió y va al frente. Y me gusta ella, no sé, como lleva su vida adelante. Así que ya está todo resuelto lo que te voy a decir. Ajá, escucha, en algún momento lo conociste a Fabiani. ¿Qué te parece, digamos, una opinión de él como persona? Más allá de lo que pasó ahora, ¿no? Que la verdad, obviamente, a mí me sorprendió, nos sorprendió a todos que Uma no le hable. ¿Qué te parece él como persona? No sé qué habrá pasado. No, es muy buena persona, Cristian. Yo, bueno, te vuelvo a repetir, hace años que no lo trato. Claro. Pero también, viste, me parece que estos a veces terminan siendo conflictos de egos, de padres, o, viste, y que no, ya está, agarrá el teléfono, llama a tu hija, tiene 15 años, habla, porque estos momentos después pasan y no los recuperás más. Es el consejo que yo le daría. Totalmente. Pero me parece buena gente, la verdad que no tengo nada que decir de ninguno.